Antes de empezar, apoya el video y pasate por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos videos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Vamos a ver en este caso, Ari Gameplays, un monstruo hecho streamer, parte 2. Nada, no hay contexto que esto porque es lo que vimos ayer, así que nada, 3, 2, 1, pa. Todo lo mencionado aquí es sumamente necesario, de la manera más comprimida posible. Bien, ¿por qué yo tengo que rendir cuentas? Están extremadamente pesados, eh. Te dice literalmente lo que te diría tu abuelito, senil y borracho. Ahora sí, el novio de la prostituta viene y me reclama a mí lo que dije. Ya que a través de historias dejaron ver cómo Ari Gameplays se dejaba tocar por otra persona de manera muy liberal, justo enfrente de su esposo. A ver, ahí se quedó el tapito en el video anterior. A ver, ¿cómo continuó esto? Ya que a través de historias dejaron ver cómo Ari... Este, este, este frame, hay un frame aquí de este video que es dios, weón. Este, este, el frame que va a salir a continuación creo que es lo más dios que he visto en toda mi vida. Gameplays se dejaba tocar por otra persona de manera muy liberal. Esto lo he visto, por lo triste, weón, se hizo viral en todas partes, weón. De su esposo. Weón, este frame, este frame no, no... No tiene sentido, weón, ese frame, te lo juro. Ese frame no tiene sentido, weón, no tiene... Se hizo viral en todas partes, en páginas de memes, en lo que sea, weón. Literalmente, es que no. No tiene sentido, no tiene sentido, este frame, no tiene sentido. Es que con la cara de Juan ahí mirando, mira la sonrisa de Juan, mira la sonrisa de Juan, es que, weón, es que... Como el de Weecho, ¿no? Y con toda esta polémica notamos algo, lo que es el tema central de la polémica. Bueno, aparte del fallido intento de FUNA por parte de Juan Guarnizo. El contenido que vende a The Gameplays. Y la sexualización de ella misma en todas sus redes sociales. Ella vende más que su contenido, su cuerpo. Y ante los consumidores de internet, esto no tiene nada de malo. Pues cada quien tiene derecho a crear y mostrar su contenido como se le dé la gana. Pero entonces, ¿para qué mencionarlo? Pues para abrir la puerta de los recuerdos de internet. Allá por el año 2019. En donde Ari Gameplays se burlaba de un personaje del cual anteriormente hablamos aquí. Windy Kirk. ¿Cómo? Hoy voy a poner esferas. ¿Creen que esta esfera quede muy bien aquí? Mofándose de cómo ésta exponía su cuerpo. A ver. Esto yo lo puedo entender. Porque yo supongo que se llevarán mal lo que sea. Así que, yo que sé. Serán sus problemas. Pero si son sus problemas, entonces tienes que bancarte también que te insulten a ti y a tu cuerpo. Es como que... No esperes dar sin recibir, ¿no? Cosa que más tarde replicó a la perfección a The Gameplays. El contenido es descaradamente igual. Hace unos meses dieron a conocer los enfrentamientos de un show de streamers llamado La Velada del Año. Y eso es como que viene la película, la polémica de Rivers, ¿no? La reverse. ¿Y todo esto? Estos organizados por uno de los... La ropa del año. ...más grandes. Un espectáculo de boxeo en donde se genera bastante... ¿Qué? Hola. Hola. Se mutió el video como tal, no sé a ver. ...debido a que... Ok, ok. Se mutió por el segundo. Teniendo como principal combate Coscu versus Germán Garmendia, rápidamente hubo quien estuviera en contra. Debido a que Coscu tenía antes... La polémica de Coscu, ¿sí? ...bastante fuertes. Y es que este tiempo antes había llevado una persona... Yo creo que ya todos conocemos esto, ¿sabes? Todos no nos van a dar cuenta de lo que pasó hoy, ¿sabes? Todos nos van a dar cuenta de lo que pasó hoy, ¿sabes? ...para luego mandársela a uno de sus vivos streamers para que más tarde éste la difundiera. Eh, la piba estaba re borracha. La piba vino y había tomado una previa. Vino. Estaba bien. Yo la notaba bien. Posta. La notaba bien. De la nada. Pum. Decae mal. Y cuando decae la veo que se duerme. Y yo, ella está... Poderón, Coscu, este. Se durmió, no, no se durmió en el medio de... Ya, ya, ya hemos terminado. Algo bastante oscuro para que el organizador de la velada ignorara. Gracias, me gusta el dinero. Eh, je, je. Está claro, está claro, Ibai. Pero, perdón, a ver, yo creo que está bastante claro, o sea... O sea, las cosas pasaron y lo que pasó, pues pasó, ¿no? O sea, yo creo que todos somos conscientes de que Coscu puede hacer esto por un imbécil total. Pero a seguir con el tema de Funan, lo que sea, es una cosa distinta. Porque ya es aburrido como tal, también. ¿Qué tiene que ver con Ari Gameplays? Se queda el meme más que todo eso del tema de Coscu, ¿no? A ver, y si va algo como tal legal, pues que vaya legal. Durante un stream, alguien mencionó en el chat el tema de Coscu. Coscu ha hecho cosas bien feas. A lo que Ari Gameplays respondió lo siguiente. A ver, déjate de enganchar por cosas del pasado. What the fuck? Y si bien ya es una locura que Ibai no haga nada o más que hacer algo que lo engrandezca de esta manera, otra cosa es que Ari Gameplays también se jacta de apoyar a las mujeres, cuando en este tema demuestra totalmente otra cosa. A ver, supongo que en según recuerdo, creo que en esta polémica donde le va a Coscu y Ari, alguien no sabía lo que pasó con Coscu, pero bueno, no tengo idea, no tengo idea. O sea, tampoco me voy a opinar porque es que no sé, no sé el contexto completo. Resulta que en este gran evento también participaría Revers, una streamer que fue nominada en los S-Lands como streamer revelación, una streamer muy querida para sus seguidores y quien resulta ser la nueva mejor amiga de Ari Gameplays. Pues como sabemos, aquel hueco que dejó Biyin debido a su fútbol estaba ahí, disponible, y Ari no dejó pasar la oportunidad para meter ahí a Revers, cosa que pone a pensar debido a que pareciera que Ari Gameplays al ver su lenta decadencia, busca acercarse a quienes en su momento son más populares, como Biyin, quien también había sido nominada a streamer revelación, o sea, la streamer que más rápido está destacando, curando una amistad muy sólida con esta. Y ahora con quien no pareciera tener nada en común, y muchas veces se le puede notar incluso incómoda. Oye, lo que podemos hacer es subir la piscina, llenarla de agua y hacer un hot tub tú y yo. ¿Nampoco? Sí. No creo. En tanga. No creo. Así, chapoteando. ¿Jalarías salir en tanga? Joder. No. ¿O se maman así? ¿En tres meses sí? ¿Crees que se te mame el culo? A ver, son comentarios X, la verdad. O sea, porque, bueno, es que, literalmente, qué clase de imágenes es esta. Las Rivas hay todo de chila y seria, y la área ahí me... Lo que se está dando, como mostrando esos como saltos. Pues Xavi tiene una personalidad muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en Revers. ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Qué asco, por favor! Te juro que yo no aguanto el ASMR. El ASMR me repulma. ¡Guay, sí, tome mi dinero! No, no, no. O sea, no sé ustedes cómo serán, pero para mí el ASMR nomás... Se dije en lo de la historia. Te juro que no lo aguanto. No lo soporto. No lo soporto. El ASMR, Dios, es un asqueroso. Ya, de ser a cualquier cosa, ¿eh? Te lo juro, no, no aguanto, no aguanto. Como ahora son mejores amigas, pudimos ver a Aria apoyando a su amiga Revers en su pelea. Pelea que causó mucho disgusto en el evento de Ibai. Debido a que a Revers... ¿Cómo estuvieron jodiendo con el tema de la Revers? Esta es la... La Revers y Revers, ¿no? ¡Puta madre! Que es un enfrentamiento random, ya está, weón. O sea, la gente sigue y sigue diciendo... No, hay españoles contra mexicanos. Es como que, weón... Por favor, comprense una vida. Comprense una vida, de verdad. Revers perdió. A pesar de que todos aseguraban, debió de ganar porque... Se le vio lanzando más golpes. Pero por decisión profesional de los jueces que también se están contradiciendo... Eso no bastó para ganar. Ya que no solo califican a quien tira más golpes al aire. O al menos eso fue lo que su calificación demostró. Contrario a lo que habían dicho antes. Más que los golpes potentes, a lo que le vamos a dar prioridad es a la cantidad de veces que sois capaces de llegar a los puntos reglamentarios. Si durante el combate uno recibe 20 golpes y en cambio da uno y manda al otro al suelo, el asalto en este caso será para el que ha sido capaz de puntuar más veces. Pero Robo no ganó su oponente, Marina Rivers. Quien al finalizar la pelea retó abiertamente a Ari Gameplays para la velada del año 4. Si pudieses pedir algo ahora, yo sería. Este escenario es increíble. Te juro que esta escena, este momento es increíble. Miren, atentos a todo lo que pasa. Te juro. Que a esto no le va a gustar. Revancha España-México. Ari y yo, velada 4. ¿Te imaginabas un combate tan explosivo? No. Quien terminó ignorándola. Más tarde explicó que no fue un gesto de... ¿Cómo de vos, Ari? En la explicación, o sea, supuestamente su respuesta cuando ya se dio cuenta de que no la había escuchado. O sea, la cara más, mira. Lo sería, sino que no escuchó el micrófono del que ella habló. Algo que es creíble ya que el sonido de la... Aquí lo puedo entender, o sea, lo puedo entender que no había escuchado lo que sea. O sea, pero queda para mí me vea esta escena. Pero bueno. La pelada del año número 3 dejó bastante que decir. Pero lo que es lamentable es la burla de quién organizó el evento. Quién pasó por encima el abuso de Cosco y quién permitió el posible intoxicamiento de Fernando Garmendi en su pelea. Ahora se burlaba de quién invitó a su evento. Que a esto no le va a gustar. Revancha España-México. Ari y yo, velada 4. ¿Te imaginabas un combate tan explosivo? No. A ver, no sé, aquí que se quejan de Ibai, la verdad, aquí. O sea, que creo que a todos nos hace gracia. O sea, por puro medio, a todos nos hace gracia. O sea, tampoco es que padecimos. Yo creo que aquí critican por criticar más que todo. O sea, es que... O sea, no sé, aquí no se lo están fundando en este momento. Para mí lo están fundando por pendejo. O sea, por nada. O sea, una pendejada. Porque todos nos hemos reído con esto. Hostia. Es que la gente ya sabe lo que pasó. Es que estabais diciendo la ignorada y no había llegado todavía. Y lo saben lo que es peor? Que luego Ibai se disculpó diciendo no, que no era momento para decir eso. No, es una pendejada. O sea, ríete y ya está. Es un momento random. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo no me había dado cuenta. ¿Pero qué es esto? Y no solo se burlaba, sino que también dijo que debió de haber perdido. Yo no tengo ni puta idea de boxeo. Honestamente, yo no tengo ni puta idea de boxeo. No sé nada. Para mí ese combate, mi opinión de cuñado, lo ganó Rivers Bay. Pero es que está bien. O sea, puede decir su opinión. Es que también aquí la gente intenta fundar por tonterías. Es como que está bien. O sea, según su opinión, puedo ganar el árbitro. El árbitro, el referee, como quieran llamarlo. O sea, es como que... Para mí, yo estaba con Jaime Ugarte al lado. Que es un señor que lleva habiendo boxeo 30, 40 años. Y para él también ganó Sammy Rivers México. Yo me alegro por Marina Rivers también. A pesar de que quería que ganase Rivers México. Porque creo que hizo un combatazo. Obviamente para muchos, la Rivers mexicana debió de haber ganado. Porque todos le iban a ella. Porque desempeñó un buen papel en esto. En el combate, pesaje y pláticas. Y a subir de peso. Por lo cual la cosa... Tú no tienes que dar ni un peso. Tú y yo no hemos pactado para que tú deis aquí ningún peso. Tú no tienes que pasar nada. Tú da igual lo que peses hoy. Sí, y si yo me quedaba en 50 y la diferencia vencía 5 kilos. Es una cosa tuya. Pero que todo el mundo se pesa con... Es diferente de peso. Con tanta diferencia, ¿no? Sí, con 4 y 5 kilos. Sí. Está bien. Ya está. No te metes una velada si no vas a querer bajar de peso o subir o adaptarte. Yo tuve que subir, dejé de llorar y subí de peso. Ya está. No, yo no he llorado. No hay más. Te estás llorando. Llevas llorando 4 minutos. ¿Cómo se puede? Usted es que se quejó de eso. Ya está. Entonces, al final tuve que bajar yo a 55. Y la cosa es que ella no subió nada. O sea, ella no tenía que subir nada. Ella subió un kilo, creo. Ella no tenía que subir nada, ¿sabes? Lo que hubiese hecho a lo mejor mejor eso hubiese sido que yo hubiese bajado a 57. Y que ella se hubiese subido a 54. O sea, tú tenías que perder 5 kilos. Le di 6, o sea, al final. 6 kilos. En un combate, Sandor, quiero decir, se ha calentado mucho en el día de hoy. Hoy ha salido todo. Se estaban riendo y ya no se rían, ¿eh? Se estaban riendo y ya no se rían. Pero boxear no es tirar golpes sin sentido. Aunque en este caso tal vez sí lo era. Sin duda alguna los streamers ocultan mucho. Y qué bien que lo hacen, ya que si se mostraran como son, seguro que no estarían allí. Justo en donde están. Espero que te haya gustado el video. Comenta tu opinión y recuerda que esto no fue... La verdad que este video no estuvo tan bueno, ¿eh? Me gustó más del interior, ¿saben por qué? Porque se habló más que todo sobre la velada, sobre Coscu y sobre más personas que en crearios. O sea, yo pues aquí voy a hacer un video como tal más enfocado en Nari y todo eso. Pero bueno, al final eso fue como que muy exterior. Pero está, está entretenido igual. Está entretenido, ¿ok? Me voy a dejar mi like ahí. Un like. Así que nada. Hasta aquí el video, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!